¿Qué es el propósito de RUTOPIA? Nosotros en RUTOPIA vemos diferente es el propósito, o sea, es preguntarnos la pregunta, ¿para qué? Y esa pregunta, el propósito y de la misión, es lo que nos hace diferenciar del turismo convencional. Nuestro propósito es regenerar la naturaleza y la cultura. En RUTOPIA lo que buscamos son crear experiencias auténticas, sin contratiempos y hechos a la medida. Entonces son viajes que creíamos que eran solamente para un segmento de lujo. Viajar el diferente era un privilegio para algunos pocos y lo que nosotros estamos proponiendo es una articulación de turismo de naturaleza, centros ecoturísticos, cooperativas de turismo, articularlos a través de nuestro propio sistema y nuestras tecnologías para ofrecerle una experiencia a viajeros muchísimo más amplia y que puedan conocer los lugares auténticos de los destinos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Gracias.